Buen día, muy buenos días del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús, mientras subía al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó a doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Cebedeo, y Juan, el hermano de Santiago. A quien expuso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Cadeo, Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Bueno, pues, cada vez que uno lee la escritura, puede encontrar algo que le llama la atención. Llamó a los que quiso. Y ahí ya puede surgir una cuestión. ¿Tenía sus preferidos, Jesús? Sí, hay que combinar la libertad de Dios y del mismo Hijo de Dios con la libertad humana. Podían haber rechazado aquellos que él eligió. Y a estos les eligió para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y a partir de aquí, la Iglesia ve en estos textos lo que llamamos jerarquía. A aquellos que son llamados para estar íntimamente con Jesús y predicar, dar la buena noticia a los demás. Y les da también autoridad para expulsar espíritus malos o demonios. Bien, aquí en esta página se nos habla, pues, de la vocación al ministerio con Jesús. Él vino a anunciar la buena noticia, la salvación a los pobres, la libertad a los oprimidos. Y escoge a unas personas para que estén con él y de alguna manera, diríamos, le ayuden en esta visión que él había recibido del Padre. Que tengan un buen día, que el Señor nos bendiga.